Ya está en línea con nosotros esta mañana Eduardo Buscaglia, que es especialista en lucha contra el crimen organizado. Es presidente, al mismo tiempo, del Instituto de Acción Ciudadana. Está aquí en la Argentina a propósito de una invitación hecha y formulada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, ocupado y preocupado por el crimen organizado y naturalmente el flagelo y el avance del narcotráfico. Ha participado en algún panel junto a Sergio Massa sobre la cuestión de derechos humanos. Y ha hecho algunas entrevistas o alguna entrevista periodística que ha dejado mucha tela para cortar y sobre eso y otros temas queríamos hablar con él. ¿Qué tal Buscaglia? Paulino Rodríguez lo saluda. Muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por este ratito. Bueno, usted ha definido a la Argentina como un país con una democracia muy débil, sin democracia plena, hace alusión a la falta de controles en la Argentina, patrimoniales, control judicial, etc. Inclusive ha ido más lejos y habla de vacíos del Estado muy profundos que han sido cooptados en muchos de los casos por el narcotráfico y el crimen organizado. Y que en este andarivel de tránsito en el que está la Argentina, lo que queda al final del camino es convertirnos en México más temprano que tarde. Podemos evitarlo, pero hay que actuar ahora. ¿Está bien compactado un poco lo que usted ha definido aquí en su paso por la Argentina? Sí, eso y mucho. Yo además de ser lo que usted dijo que soy, soy investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York y estuve en la Hoover Institution en Stanford, en la Universidad de Stanford por 18 años. Entonces a través de todos estos años lo que nosotros hemos hecho es evaluar datos duros, no de percepciones, de 109 países. Y en esos 109 países hemos encontrado comunes denominadores que hacen que la delincuencia organizada suba, incremente su frecuencia de 23 tipos de delitos económicos. Drogas es solamente uno de los 23. Tenés además compraventas de seres humanos, tráfico de órganos, extorsiones, tráfico de armas y otra amplia gama de delitos. Y en la Argentina todos esos delitos económicos han venido aumentando en los últimos 12 años, lamentablemente. Y normalmente lo que hemos encontrado a través del análisis de estos 109 países, en donde lo hemos publicado en revistas académicas, científicas, en libros que tú puedes encontrar, googleándome, ahí encontramos que vacíos de Estado, o sea, ausencia de instituciones de control patrimonial, de control judicial. Control patrimonial, por ejemplo, es control de autoridades tributarias, como el AFIP o en las provincias también tienen sus agencias tributarias. Y esa falta de control de las agencias tributarias trabajando a mano a mano con policías, fiscales, provinciales, y esos fiscales provinciales, impulsando la causa en coordinación con fiscales federales, avanzan y desmantelan el patrimonio de empresas criminales, que para poder transportar armas, personas, personas como Marita Verón, hay un caso universalmente conocido en el planeta, de esta niña, de esta joven que desapareció, ¿te acuerdas? En el 2002. Sí, claro. La hija de Susana Trimarco, la señora que... Bueno, hay miles y miles y miles y miles y miles de casos como ella. Para transportar a esas víctimas se necesitan camiones, calpones de almacenamiento, se necesitan aviones, se necesitan otras empresas esperando a estas víctimas en los países donde son vendidas, lamentablemente. Entonces, son empresas, son redes empresariales que hay que desmantelar. Y no lo hace solamente enviando a la cárcel a las personas. Entonces, lo que tenés que hacer es tener una orquesta sinfónica de fiscalías provinciales y federales trabajando juntas, Policía Federal, la División de Inteligencia Criminal de la Policía Criminal tiene que trabajar junto con la Policía Especializada de Santa Fe, de la mano, en la misma mesa. Esto no es abracitos entre el gobernador y la presidenta, tiene que ser algo operativo. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que dejar de pelearse con el AFIP y trabajar y aportar datos y darle acceso a los datos de la base de la UIF al AFIP y a las autoridades provinciales. Los registros de catastros de las provincias tienen que estar vinculados entre sí. Hoy están fragmentados y las bases de datos de Santa Fe no pueden ser accedidas por otras provincias. O sea, yo siempre digo que ante la delincuencia organizada que yo describía, tenés que enfrentarla con un Estado organizado. Si el Estado está desorganizado, como el argentino, no podés enfrentar y contener a la delincuencia organizada. Entonces tenés un Estado desorganizado que brilla por sus vacíos de Estado. Por ejemplo, en las provincias no existen unidades de investigación patrimonial no financieras para identificar casas, campos, galpones de almacenamiento, activos no financieros que están siendo usados para asesinar a ciudadanos argentinos. No existen. Hay un vacío de Estado. No hay una ley de extinción de dominio no penal. No lavado de dinero. La ley de lavado de dinero es una ley penal en donde el Estado tiene que probar, más allá de una duda razonable, que tú eres culpable. La extinción de dominio es una ley que permite sacarle los bienes a los delincuentes sin necesidad de una acción penal. Es como una causa civil, en donde la carga de la prueba para el Estado es mucho menor. Entonces, eso es un vacío de Estado. Entonces, en los países donde hay muchos vacíos de Estado, como los que te mencioné, y en la Argentina hay 17 vacíos de Estado, y te acabo de mencionar dos, normalmente la delincuencia organizada llega con más frecuencia y establece una cabeza de playa con más frecuencia en esos países y comienzan a existir más delitos como los que tú estás viendo en la Argentina. Esa es un poco la conclusión de nuestros trabajos académicos de los últimos 20 años. Ahora, yo no soy solo académico. En estos equipos de levantamiento de datos tenemos a fiscales. Yo he trabajado en el pasado con el fiscal Carlos Castrezana, que formó parte de mi equipo, que fue el que impulsó la causa Pinochet. Trabajé también con Baltasar Garzón, hace años, cuando él me acompañó a Indonesia, donde levantamos datos en ese momento, en el año 2002-2003 con Baltasar. Me acompañaron jueces, fiscales, policías, y ahora el gobierno de Santa Fe me invitó a hacer lo mismo en su territorio. Lo que expresa una buena fe, porque nos dejaron entrar y nos abrieron todos los casos, nos abrieron las puertas de todas las instituciones, entramos al intestino grueso y delgado de la provincia. Vimos cómo estaban procesando las policías, presuntamente vinculadas a grupos criminales, y eso habla muy bien de Santa Fe. Pero en la mesa de trabajo que yo te mencionaba, de coordinación entre policías, fiscales y autoridades tributarias, brillaba por su ausencia el gobierno federal. El gobierno federal se niega a cooperar con las provincias para poder desmantelar estos grupos criminales, o por lo menos no se les deja acceder a las autoridades provinciales, a las bases de datos de AFIP, a las bases de datos de la UIF. Aduanas no coopera con las autoridades provinciales en una provincia donde existen decenas de puertos privatizados a través de concesiones, que son el caldo de cultivo para que la delincuencia organizada use los puertos para exportar e importar a personas, a drogas, a armas. Entonces, el gobierno federal, por negligencia o por premeditación, no sé, brilla por su ausencia y esta negligencia o premeditación se está pagando con vidas humanas. Entonces, ese es un poco el diagnóstico de delincuencia organizada. La falta de coordinación y los vacíos de Estado han creado un paraíso patrimonial para grupos criminales. Ahora, cuando tú hablabas de democracia, la democracia no se agota en una elección. La competencia electoral, por más que no exista fraude, es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista una democracia. Argentina comenzó a transitar hacia una democracia con la llegada del presidente Alfonsín al poder, en buena hora, y eso fue el comienzo de una transición. Pero toda democracia necesita, para que realmente lo sea, para que los ciudadanos puedan traducir su voluntad en acciones de gobierno, porque mi voluntad no se agota en un voto, después quiero vigilar que ese voto se traduzca en acciones de gobierno, en acciones compatibles con mi voluntad como votante. Ese proceso de traducción de preferencias de los ciudadanos en acciones de gobierno necesita de controles. Tenés que ser capaz de controlar a los funcionarios que ejercen el poder en esos gobiernos. Y lamentablemente los controles en Argentina están colapsados. Controles judiciales, controles patrimoniales, controles de la corrupción política y controles de prevención social de la delincuencia están colapsados. Y sin controles no hay democracia. No lo digo solamente yo. Esto es una conclusión universal de politólogos como Francis Fukuyama, que lo ha argumentado en sus libros. Hay muchos autores que dicen, si tú no tienes Estado de Derecho, si no tienes controles institucionales operando en un país, no puede existir una democracia. Habrá competencia electoral, pero competencia electoral es una condición necesaria, pero no suficiente para que tus voluntades como ciudadanos se traduzcan en acciones de gobierno y que tú puedas vigilar a ese gobierno para que esas acciones se implementen sin corrupción, sin abuso de discrecionalidad. Las democracias de todos los países avanzados que nosotros admiramos como tales, los países escandinavos, por ejemplo, tienen democracias sólidas, tienen instrumentos de control, como los que te mencioné, muy fuertes, donde los ciudadanos día a día ejercen control sobre los funcionarios que ejercen el poder y que han estado sujetos a elecciones. O sea que no se agota en un proceso electoral la democracia. Es uno de los muchos elementos necesarios que se necesitan para que una democracia pueda ser clasificada como tal. Mientras tanto, Argentina va a seguir clasificada como una democracia en transición, pero todavía no lo es, le falta todavía. Es muy adolescente. A los jueces se los amenaza o se los premia, de acuerdo a su lealtad a los gobiernos, se hostiga a los fiscales. Como te dije antes, las unidades de investigación patrimonial no existen, por lo tanto, los financiamientos de campaña política están sujetos a que cualquier señor o señora con dineros ilícitos, de origen ilícito, puedan venir y contribuir a campañas políticas y casos como éste van a surgir en el futuro, cuando comiencen a investigarse cómo se financiaron campañas políticas en éste y en pasados gobiernos. Y como en muchos otros casos, como el de Colombia, como el de México, surgen causas penales que después comienzan a involucrar a políticos con grupos criminales. Entonces, necesitamos controles para que las democracias puedan desarrollarse. Necesitamos un Estado de Derecho para que las democracias puedan llamarse democracias. Entonces, lamentablemente, Argentina todavía no ha llegado a ese punto. Espero haber sido claro. Sí, absolutamente, Edgardo. Dos o tres preguntas se me ocurren. La primera, la falta de control fronterizo, la falta de una ley de derribo, eventualmente radares en frontera, etcétera, que es uno de los temas habitualmente expuestos aquí en la Argentina cada vez que se hable del narcotráfico y demás. ¿Es algo que efectivamente Argentina tiene como pasivo o no necesariamente se salen de a nivel a transitar? Los supuestos expertos en seguridad en la Argentina básicamente son asesores de empresas, porque se comportan como tales. Te comienzan a contar que la manera de frenar a la delincuencia organizada es tener radares en la frontera. Te salen con estas caricaturas de medidas de seguridad que son el asmerreír para cualquier persona que se ha dedicado a esto por un par de años. O sea, los radares en la frontera son importantes como un mecanismo para identificar aviones que llegan, que salen, que de alguna manera pueden llegar a estar cometiendo delitos. Pero los países con sistemas de seguridad en serio lo que sí tienen son agencias de inteligencia operativas, civiles y militares, porque la inteligencia militar también es importante, que trabaje de la mano con la inteligencia civil, identificando a los posibles entradas de aviones o de barcos antes de que salgan del puerto de origen hacia Argentina, antes de que salgan. Para eso están las agencias de inteligencia. Y cuando salen, en muchos casos se los deja entrar y se los va siguiendo para determinar cuáles son las redes de apoyo que esos aviones o esos barcos tenían en la Argentina. Entonces, eso se le llama una técnica de investigación y de inteligencia de entrega controlada. Por lo tanto, lo que necesitas tener, ante todo, es una red de inteligencia argentina operando en el exterior, en cooperación con Brasil, esto no es clandestino, en cooperación con el gobierno brasileiro, en cooperación con Chile, en cooperación con Perú, para que agentes de inteligencia argentinos puedan trabajar con sus homónimos en otros países, e identificar a esos cargamentos antes de que salgan de los países de origen para dejarlos entrar, seguirnos y conocer toda la red de distribución y de apoyo que tienen en la Argentina. Con radares no vas a frenarlos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Lamentablemente, los expertos, entre comillas, en seguridad argentinos son, como en México, agentes de las empresas de seguridad privadas que después, cuando tú ves los libros que ellos escriben acá en la Argentina, cada punto que ellos proponen, mejores carros para la policía, mejores radares, mejores... Cada uno de esos puntos son contratos de millones y millones de dólares para empresas privadas de seguridad que después van a venir a la Argentina a venderle esos servicios al gobierno argentino. Pero no son medidas de seguridad sostenibles. Claro que necesitamos mejores carros, autos para la policía. Claro que necesitamos radares, pero no con eso vas a frenar al cartel de Sinaloa para que siga enviando drogas a la Argentina o siga produciendo drogas en la Argentina y exportándolas afuera. No vas a frenar ese proceso con radares, ni con carros de policía, ni con mejores armas. Lo que sí vas a tener que hacer es generar una inteligencia operativa, militar y civil mucho más sofisticada, que trabaje con la inteligencia brasileira, por ejemplo, que es muy avanzada, para identificar las redes criminales que están comprando seres humanos, niñas, niños, menores, y llevándoselos afuera, comprando drogas en la Argentina, entre paréntesis, drogas legales, no solamente ilegales, porque acá hay toda una discusión de la legalización de la droga. El 60% de las muertes por sobredosis, por sobredosis de drogas psicoactivas, es por sobredosis de drogas legales, opioides, que tú puedes comprar en las farmacias, por ejemplo. Entonces, hay que salir de toda esta caricatura de debate que hoy tienen en la Argentina y comenzar a discutir este tema en serio entre profesionales. Lo que tenés que tener es una muy buena inteligencia operativa y la Agencia de Inteligencia Argentina se dedica a espiar a políticos, se dedica a espiar a los amantes de políticos, y en vez de hacer eso, tienen que comenzar a infiltrar a grupos criminales y a trabajar con las agencias de inteligencia de otros países democráticos de la región, como Brasil. Entonces, en ese sentido, hay mucho trabajo por hacer. Yo comenzaría a discutir este tema en serio a partir de ahora y dejarnos de pavadas y comenzar realmente a desmantelar a estos grupos de manera adecuada. Por ejemplo, hay una ley de extinción de dominio ante el Congreso Nacional. Esta ley de extinción de dominios es una ley que te permite desmantelar el dominio patrimonial de empresas legalmente constituidas en Argentina y desmantelarlas a través de una vía no penal. No penal, aquí nadie va a la cárcel. Esa es otra causa. Ahí podés aplicarles una causa penal separada. Pero esta es una ley muy ágil que al Estado le permite desmantelar, como hacen los norteamericanos, los alemanes, los italianos, los colombianos, que han tenido éxito en ese sentido, permiten desmantelar a grupos criminales, a toda la red de distribución, logística, producción, que hace posible que estén asesinando a tantos ciudadanos argentinos. Por lo tanto, exhorto al Congreso Nacional que apruebe esta ley. Inmediatamente fue una ley, creo que fue propuesta por el diputado Massa y su equipo, y que comiencen realmente a trabajar en implementar esa ley. Porque yo veo que los congresistas argentinos, mujeres y hombres, que muchos son honestos, se quedan muy contentos cuando aprueban la ley, pero después no tienen ni idea si esa ley se puede implementar o no adecuadamente. Para que esa ley se implemente adecuadamente, tenés que tener, como te indiqué antes, a policías, jueces, fiscales, AFIP, aduanas, WIF, trabajando con las provincias, mano a mano, en mesas de trabajo interinstitucionales, y de manera óptima. Hay que dejarse de pavadas, hay que dejarse de contratitos para empresas privadas. Acá lo has tenido a Giuliani y al general Naranjo, que son empresarios de la seguridad, llegando a la Argentina y con parciales de mejora de seguridad. Argentina puede hacer esto con los recursos que tiene y en colaboración con los estados democráticos de los países vecinos. Uruguay, Brasil y Chile están dispuestos a cooperar con la Argentina. Hasta ahora la Argentina ha brillado por su ausencia en la colaboración judicial para desmantelar a grupos criminales. Hay que comenzar a activar a las instituciones argentinas y hay que comenzar a llenar los vacíos de Estado en estas instituciones. Correcto. La última pregunta, ayúdeme con la brevedad. ¿Argentina tiene ya una trama de red organizada de narcotraficantes? Es decir, hay grupos, carteles de la droga que operan en la Argentina y que no solo utilizan a Argentina como tránsito para exportar, sino incluso producen aquí, están asentados en la Argentina. Sí, hay un caso en Mardiaco, el año pasado, donde se estaban produciendo drogas sintéticas, laboratorios cuantiosos que ya se han intervenido, se han desmantelado, esos laboratorios, en un caso, en donde era abierta y notoria la presencia de estos laboratorios. Están por todo el país. Hoy en día se pueden producir drogas sintéticas y exportarlas a todo el planeta. Desde Argentina hay más de 150 drogas sintéticas, drogas de diseño que están operando en el mercado, que se están vendiendo en el mercado. Algunas de ellas ni siquiera están clasificadas por la ONU como ilegales, o sea que no son ni legales ni legales, no están clasificadas. Oficialmente no existen, pero sí existen. Son drogas que muchas veces, a través de su diseño, de una estructura molecular X, generan el mismo efecto psicoactivo que la heroína, que es una droga natural. Entonces hay mucho de eso producido en la Argentina, en este marco de impunidad que yo te comentaba, debido a los vacíos de Estado que existe hoy, y se están exportando drogas desde la Argentina hacia el mundo. Además estamos exportando... Yo sigo insistiendo, Argentina no tiene solo un problema de drogas. Por favor, y esto es muy importante que el periodismo lo aclare, para mí es mucho más serio, mucho más grave, que se estén comprando y vendiendo seres humanos en este país, como antes de 1813, donde se abolió la esclavitud en este país. Se están comprando y vendiendo seres humanos en este país, y exportándolos a centros de trata de personas en el exterior. Para mí es mucho más grave eso, que la compra-venta de drogas. Y la compra-venta de seres humanos genera dinero, genera 36.000 millones de dólares al año, el resto del mundo. 30% de esas víctimas son menores de edad, niñas y niños. Dos terceras partes son mujeres, niñas y niños. Y para mí eso es lo más importante en cuanto a la seriedad del delito, colega. Entonces a mí me importa que el gobierno federal argentino le ponga más pilas a ese delito, y por supuesto, drogas también. Pero no caricaturicen, por favor, a la delincuencia organizada. Se dedica a 23 tipos de delitos económicos en la Argentina, y el más grave, a mi juicio, y creo que todos estamos de acuerdo, porque es el bien jurídico más preciado, es la vida humana. La compra-venta de seres humanos. Entonces, quiero llevar esto a la palestra, porque la presidenta de la República ha manifestado su prioridad, ella ha dicho, en atacar la compra-venta de mujeres, niñas y niños. Bueno, quiero ver eso en los hechos, no solamente en los discursos. Quiero ver que se estén formando unidades especiales, antitrata, con el gobierno federal, con un punto focal de la policía federal, en cada provincia argentina, inteligencia criminal me refiero, con un punto focal de la UIF, en cada provincia argentina, con un punto focal de aduanas, en cada provincia argentina, con un punto focal de AFIP, en cada provincia argentina, la sección tributaria, trabajando estos cuatro, con las autoridades provinciales, con el fiscal provincial, policía provincial, y la agencia tributaria provincial. Esto tiene que ocurrir en cada provincia argentina inmediatamente. Ustedes no necesitan a generales naranjos, ni a Julianis, para hacer eso. Eso es un show de simulación, si están esperando. Tienen que ya comenzar, si la presidenta realmente quiere hacer esto en serio, que establezca unidades antitrata, ya mismo en la provincia de Tucumán, Santiago de Estero, junto con las autoridades provinciales, porque si bien los federales tienen competencias sobre el ámbito financiero, no se olviden que hay mucha actividad económica criminal en los mercados no financieros. Y en esos mercados no financieros, le corresponde a las provincias identificar a capitales criminales y desmantelarlos. Entonces, se necesita una cooperación mucho más efectiva, una coordinación que hoy brilla por su ausencia, y que es un vacío de Estado en este sentido. Es realmente vergonzoso, me da asco ver a la Argentina en esta situación tan vergonzosa, donde los países vecinos están pidiendo colaboración y la Argentina simplemente sigue teniendo reuniones en hoteles cinco estrellas, sigue manifestando su voluntad, pero en los hechos nada pasa. Te estoy dando puntualmente una propuesta que nosotros estamos implementando. El gobierno de Santa Fe, para darte una buena noticia, ya ha formado la unidad interinstitucional, para abordar este problema, tal cual te lo acabo de explicar. Santa Fe ya lo hizo. Durante nuestra visita, se formó y se van a abordar casos pilotos. Pero sin el gobierno federal, para aportar sus bases de datos, el gobierno de Santa Fe va a estar peleando esta batalla con las manos atadas. Entonces, no van a poder operar. Si la presidenta y su administración no envían a estos cuatro puntos focales, a Santa Fe, por ejemplo, a sentarse en la mesa con los fiscales, policías y la agencia tributaria, a desmantelar grupos criminales que pueden llegar a estar operando a través de los 30 puertos privados, sacando y entrando gente, sacando y entrando drogas, sacando y entrando armas, o lo que sea que están haciendo, no vamos a poder ver el principio del fin de esta pesadilla para Argentina. La delincuencia organizada se encuentra en todo el planeta. En Suecia también, en Japón también. En los países más ricos es aún patrimonialmente más poderosa que en la Argentina, porque no se olviden que la delincuencia organizada busca el Estado de Derecho, busca la seguridad jurídica para esconder sus capitales. Los dineros se originan aquí, se originan en México, pero después cuando ellos generan ese dinero criminal, lo tratan de esconder en los países con mayor seguridad jurídica. Es una paradoja. El delincuente busca proteger su capital en los países con mejores jueces, mejores fiscales, mejores sistemas jurídicos, para proteger que nadie se lo confisque. Entonces, el 68% del lavado de dinero se integra, se termina lavando en los países más ricos, en los países con más Estado de Derecho. Pero el delito se origina en los países como Argentina, donde hay más impunidad, donde hay más personas pobres que se pueden comprar y vender, como te decía antes. Bien, Edgardo. Entonces, necesitamos una colaboración internacional muchísimo más fuerte y Argentina está brillando por su ausencia en todos los foros. Más, lo único que hace es dar discurso sobre este tema, pero tenemos que comenzar a generar más que leyes. La ley antilavado está muy bien que la hayan mejorado, pero es una ley que no se va a poder implementar si tienes los vacíos de Estado que te acabo de mencionar. Edgardo, un abrazo, gracias por este ratito, hasta la próxima. Espero que no les haya dado demasiado lata, pero no hay otra manera de explicar estas cosas que no sea con ejemplos y casos. Definitivamente. Un abrazo y gracias, por este ratito. Felicidades, gracias. Edgardo Buscaglia, especialista en la lucha contra el crimen organizado, presidente del Instituto de Acción Ciudadana que anda aquí por la Argentina, ha pasado por Santa Fe y estaba dando allí las perspectivas respecto al crimen organizado y las distintas visiones sobre la materia. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.